Para que el deporte siga siendo un referente de la Universidad del Magdalena, el rector Pablo Vera Salazar inauguró el Aula Abierta de Fisiología del Ejercicio, Acondicionamiento Físico en el Deporte, Gimnasia y Calistenia. Esta aula que es para la formación, la investigación, la innovación, el emprendimiento, la sostenibilidad, es algo que solo es posible en esta universidad y no porque yo sea un genio, simplemente porque me gusta estudiar, leer y aprender y tengo un gran equipo de trabajo. La gente se equivoca y piensa que tenemos mucho dinero, no, lo que tenemos es muy buen manejo de lo poquito que tenemos. Esta es la única universidad en Colombia, pública o privada, que tiene un aula como esta, pero lo público tiene que ser así, cuidado, con innovación, con inclusión y con compromiso. Este espacio de 411 metros cuadrados incluye elementos deportivos como discos de pesas, mancuernas, barras olímpicas para alterofilia, balones medicinales, bandas de fuerza, recursos educativos y un innovador sistema de energía renovable basado en energía solar que nutre de electricidad el aula. Innovar también significa que ese espacio no sea solamente para actividad física, sino para generar energía. Pues resulta que esta aula es el primer espacio de esta universidad que genera totalmente su energía para funcionar en el día y en la noche con su sistema de almacenamiento de baterías hasta las 11 de la noche sin consumir un solo kilovatio de energía convencional. Tenemos para trabajar la fuerza unas 8 máquinas, toda una estructura completa de caniteña, un press de banco para powerlifting, tenemos barras estándar, barras olímpicas para la arterofilia, balones medicinales, bandas tubulares, bandas de fuerza, tenemos todo, gracias a Dios. Los principales beneficiarios serán los estudiantes de los programas técnico laboral en personal trainer y acondicionamiento físico fitness, profesional en deporte, tecnología en educación física, recreación y deporte y la especialización en entrenamiento deportivo.